¡Gol de Eder! ¡Gol de Eder! ¡Azalman! ¡Azalman! ¡Gol de Eder! ¡Con la pierna derecha! ¡Bató en el reverso! ¡A Concierri le pegó abajo! ¡Marca Eder! ¡Gol de Eder! ¡Fortugal 1-0! ¡Qué golazo! Desde 8 metros fuera del área, raso pegado al palo. Es el justo premio a un entrenador que ha sido más valiente. Es también un gol de asombro, porque nos hemos quedado todos flipados que lo haya marcado Eder. 8 goles en toda la temporada. Y el tatuaje. Y ahora el tatuaje. Y ahora meterá el tercer cambio de Shams. Sí, sí. Ahora se precipita ya el tercer cambio. Entra Martial. Se marca Sissoko. ¡Qué locura! ¡Qué locura se ha vivido en el banquillo de Portugal! ¡Cómo saltaba! ¡No le dolía la rodilla a Cristiano saltando con sus compañeros! ¡Y al propio Fernando Santos! ¡De Shams, vete a tu casa, hombre! ¡Oye, Martial por Sissoko! ¡Ahora se pone de Shams a correr para dar la pelota en el saque de banda! ¡A buenas horas! ¡A buenas horas! El cambio que ha hecho es un tío de banda por un tío de banda, sí. Que es más atacante y mejor Martial, pero... Hombre, pero Paco no tiene color. Martial es más delantero. Sí, es más... Pero Manolo... Más hábil. ¡Quita un defensa, tío! ¡Que te quedan 10 minutos! ¡La pelea! ¡Nada, nada, nada! ¡Puerta! ¡A favor de Portugal! ¡Ahora Portugal! ¡¿Cuánto queda con el Francisco?! ¡Quedan 10 minutos! ¡10 minutos! ¡Quedan ganar a Portugal por un gol a cero! ¡El gol lo marcó Eder! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Eder, Eder, Eder! Estoy flipando. Que dando 10 minutos de una prórroga en tu casa con 80.000 tíos... No quites a un defensa y metas a un delantero. ¿Qué tiras para lo que te queda? ¿A buscar un gol? Lo que te dices es como deschan, Paco. Es que se merece esto. Se lo merece totalmente por ser tan rácano y tan mediocre. ¿Dónde estaban los que criticaban a Eder? ¿Dónde estaban los que criticaban a Eder? ¡Se ha sacado un gran tiro! De verdad. ¡El tatu! Tenía que haber metido a Vangelio Maldini. Yo creo que tenía que haber metido a Rafa Silva mejor, ¿no? ¡Petón! El nombre de la que le tatúa a Paco. ¡Ahí, aguántala, ahí, aguántala, ahí, aguántala! ¡Maldini ha aguantado! ¡Con Sañac que va a jugar! ¡¿Cuánto queda, Pedrito?! ¡20 segundos! ¡¿Cuánto crees que va a descontar?! ¡2 minutos va a añadir! A que mete 4, acuérdate de lo que diga. ¿Tú crees que los futbolistas ven lo que queda? No sé, Francia entró a la pórroga y en los últimos minutos del partido los jugadores parecían que no querían ganar. ¡2 minutos! ¡2! ¡2 más! Es absurdo, no sé. No cuelga ni el balón arriba. Sí, 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 es una cosa muy rara. ¡Ahí va Eder! ¡Eder con el cuero! Yo creo que lo hacen en solidaridad para que vuelva el tema. Es que también, ese tipo de mensajes los manda al banquillo. Si tú metes otro delantero más y le dices a colgar balones, vas para delante con todo. ¡Falta sobre Eder! ¡Vaya minutitos que lo ha regalado de la Portugal! El jugador de la final, eh. MVP. Oye, yo creo que puede aspirar a Balón de Oro, eh. Sí. Sí, sí. Eder tiene posibilidades. Oye, pero ahora en serio. Ha sido jugador de la final, eh. Desde casa el diablo ha cambiado todo, eh. Sin ninguna duda, vamos. ¡Ahí va Pepe! ¡Saca largo Pepe! ¡El balón que se va por línea de fondo! Otra cosa es que Cristiano lo vuelva a tener a la selección. ¡Que Francia no cuelga ni el balón! ¡Ahí va con Shirley! ¡Pelota larga! ¡Arriba Pepe de cabeza! ¡Balón que se va al costado! ¡Lo gana Ebrard! ¡Juan andando, mira! ¡Un tití! ¡Un tití cuelga la pelota! ¡Rifa arriba! ¡Quiere ganar Sañá! ¡Valón para Coman! ¡Ojo que hay peligro! ¡La tiene Coman! ¡Caracolea Coman! ¡Puede pitarle el árbitro! ¡Fonte con él! ¡Centra Coman! ¡Segundo palo! ¡La baja Martial! ¡Chuta! ¡Queda muerto! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Qué susto! ¡Fuera de juego! ¡Y Pepe que lanza los puños al aire! ¡Respira! ¡Se toma un respiro! ¡Porque Portugal ha pasado un momento crítico! ¡En esta última jugada del partido! ¡Bueno! ¡Quedan 30 segundos para que Portugal gane por primera vez en su historia! ¡Un título como este que es la Eurocopa! ¡Se queda Francia en dos títulos! ¡Así que España y Alemania con tres campeonatos! ¡Siguen comandando el fútbol europeo! ¡Dale, Manolo! ¡Asar más! ¡Asar más! ¡Asar más! ¡Ojito porque esto va a acabar! ¡Rui Patricio! ¡El mejor de Portugal! ¡Ve la amarilla y no le importa! ¡Le da igual! ¡La final no la juega! ¡Pulsen! ¡Va Rui Patricio! ¡Saca el largo! ¡Pelotazo largo! ¡Va a pitar Clatenburg! ¡Ahí está Pogba! ¡Final! 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 ¡Campión Oliva! ¡Portugal campeón! ¡Portugal rompe la maldición! ¡Siete semifinales! ¡Fernando Santos que hace su último rezo! ¡Un hombre muy religioso! ¡Portugal es campeón de Europa! ¡Lo que le hacía falta a este país! ¡Suena las armas! ¡Lo festejan los 10.000 seguidores portugueses! ¡Portugal es campeón de la Eurocopa! ¡Bueno tremendo la selección portuguesa campeona de Europa! ¡Cristiano en el área técnica llora! ¡Ahora va a buscar a Pepe! ¡Su gran amigo que cabizbajo también llora sobre el césped! ¡Lora Pepe que ha hecho un campeonato absolutamente espectacular! ¡Está Pepe emocionado decía ayer en la previa del partido! ¡Es el partido más importante de mi vida! ¡Tengo la posibilidad de darle un título a mi selección a Portugal! ¡Las lágrimas también en el central del Real Madrid! ¡Lágrimas en los ojos de los futbolistas portugueses! ¡Ole rápidamente Ruiz! ¿Qué hacen los franceses? ¡Bueno desolación, tristeza, hundimiento, impotencia! ¡Y ahora ve un arranque de Griezmann que le dice a sus compañeros! ¡Vamos a acercarnos hasta la gente del público para agradecerles el cariño! ¡Tampoco veía mal que felicitaran al equipo portugués por su victoria! ¡Pero las caras son realmente de golpe duro para la selección anfitriona de esta Europa! ¡Bueno pues ahí están los portugueses que se dirigen al córner, al rincón donde más de 8.000 compatriotas lo celebran! ¡Ahí están los jugadores, Eduardo el portero suplente! ¡Se echa a los hombros a Eder como si fuera un torero para acercarlo a la zona de seguidores portugueses! ¡Hasta allí se van ya los futbolistas de Fernando Santos con Eder alzado al cielo! ¡Y Pepe y Cristiano Ronaldo ahora mismo fundidos en un abrazo eterno con lágrimas en los ojos! ¡Doblete para Pepe, doblete para Cristiano, Champions y Eurocopa! ¡Portugal lo celebra en el córner! ¡Portugal, Lisboa, Oporto, Braga, Estoril, Faro, todo Portugal se echa a la calle! ¡Portugal echado a la calle! ¡Qué difícil van a olvidar, qué difícil van a olvidar esta noche! ¡Los portugueses, los 8.000 que han estado aquí! ¡Los que se han quedado en Portugal y los que también viven en Francia! ¡Es una noche histórica! Además el escenario ha ganado Portugal en casa del anfitrión ¡Le ha ganado a Francia! ¡Y es una noche ya para la historia del fútbol portugués! La que perdió la perdió en casa Estamos subrayendo bicampeonato de Cristiano y de Pepe Pero la crueldad de bisubcampeonato de Griezmann Perder en el mismo año la final de la Copa de Europa con un penalti que fallas tú Y perder en tu casa la final de la Eurocopa es tremendo Bueno, vamos a hacer el cierre para que nuestros compañeros informativos nos cuenten qué noticias hay por el mundo Y volvemos a las 12 con los protagonistas de esta gran final que ha ganado Portugal por primera vez en su historia Inés, enhorabuena Gracias ¿Lo vais? ¿Es verdad? 1-0 en la prórroga He dicho, 1-0 en la prórroga y así ha sido ¿Qué número va a terminar la lotería? Lo pienso y luego te aviso ¿Os vais de juerga o trabajáis mañana todos los portugueses que estáis aquí? A Cibeles, los portugueses que estén escuchando a Cibeles a celebrar Ya que no tenemos Martínez Pombal ni otro sitio, pues a Cibeles Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena a todos y muchas gracias por acompañarnos Teresa, lo siento más por ti que por nada Si yo soy del Cádiz ¿Qué ha subido? Ha marcado un jugador del Lille, algo te toca el Lille, ¿no? No, estoy a 400 kilómetros Ha sido un placer conocerte, Teresa, muchísimas gracias Echamos el cierre a esta retransmisión Algo, una última frase para cerrar Maldini Bueno, el fútbol siempre reserva a héroes inesperados Nadie puede imaginarse que él sería el héroe, pero ha ganado Portugal Yo creo que ha sido un justo castigo a Francia Un equipo con muy poquito talento y Griezmann no ha aparecido ¿Quién iba a ganar la Eurocopa? Pues sí, señor, tenías razón, Paco, ¿eh? Me dejas una comida No, al revés, te la debo yo a ti Petonín Yo soy estrepitoso Pero, decíamos, no valen de nada los partidos anteriores cuando se llega a la final Y en la final gana el que, en este caso, el que ha arriesgado, que está bien, es bonito Y el héroe anónimo, que es lo más bonito de todo O sea, todas las luces estaban puestas sobre Cristiano Que individualmente no aporta la final Y un jugador desconocido o semidesconocido Es el héroe para siempre en la historia del fútbol portugués Porque nadie le quitará a Eder que con su gol ganó Portugal Ratita Que para ser campeón hay que tener también fortuna En momentos puntuales y Portugal lo ha tenido en algunos momentos del torneo Y es campeón Poli La grandeza del fútbol ha hecho que una selección es campeona de Europa Habiendo ganado en el tiempo reglamentario un solo partido Me alegro muchísimo poder por Portugal, por los portugueses Y porque no quería que ganara Francia Y desde aquí mandarle un saludo muy fuerte a José Francisco Eso para... de todos Pues señor, un saludo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Y que nos hemos acordado mucho de él Y que paséis todos unas grandes vacaciones Hasta luego Un abrazo muy fuerte, amigos Nada, por lo que me toca Clatenburg ha tenido algunos fallos, es cierto Pero bueno Al final Ha ganado un equipo En el que El árbitro, la actuación del árbitro No ha influido Decisivamente en el marcador Como en casi todos los partidos de esta Europa Y aunque volveremos con ellos A partir de las 12 Con Joseba Larrañaga En el tramo final de tiempo de juego Manolo pone el punto final Desde San Denis Después de 40 días Fuera de España Y de una cobertura absoluta Y de arriba abajo De esta Eurocopa Manolo Pues nada Paco Que se acabó Afortunadamente Hasta luego Hasta dentro de 20 minutos Enhorabuena Portugal Portugal 1 Francia 0 En la prórroga Portugal Sucede a España En el trono europeo Campeones de la Eurocopa Mediaciz 불� la Nación Pasando la A harvest En el trono europeo para Winter La A warten A venta Op a La A Un